Están llegando aquí en el día de hoy, hoy tengo a Ángel Gómez, quédate con eso para que vayan entregando y firmando. Ángel Gómez, ganador, ¿dónde está Ángel Gómez? ¿Dónde está Ángel Gómez? ¿Dónde está Ángel Gómez? Se está llevando 5 mil pesos en bonos con nuestra gente de Milano, Ángel. Buenas tardes, estamos por aquí. Yo pensé que iba a ser un poquito más difícil, pero cuando escuché yo dije, no, pero se puede hacer algo. Yo le escuché el señor acá y dije, vamos a ver qué me sale. Ahí está, se está llevando. Para la doña ahí, a ella porque le gustó. 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, gracias a nuestra gente de Milano. ¡Sabroso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora nos nombran en embajador en Japón. Él no renuncia del mismo golpe, ¿no? Que hasta por escenario lo tira, Dios mío. ¡Qué bárbaro! ¡No, Fred Pérez! Dice que se ríe mucho, que está gozando con los desahogos que está mala, de la risa. Mala. Dice por aquí... Steve Warzolano, un desahogo positivo Para el BOLI Por su labor altruista que realiza El BOLI está muy bien Claro Al BOLI Bolíval Valera, está aquí ya Él como que se volvió ahí No, porque No, porque él tiene que estar aquí Él viene a lo viernes Sí, pero que duró un tiempito haciendo el programa desde aquí Ah, bueno, pues el BOLI BOLI, llama al programa BOLI, deja tu aceite y saluda a tu público Oh, déjate sentir El BOLI no hace tos Déjame ver Dios mío, bueno, ahí estaba El BOLI Incluso aquí estamos en cine hace cuatro minutos Ah, no, él no lo dijo Yo iba a decir que estaba malito Pero como él no lo dijo públicamente No estoy supuesto de decirlo ¿Qué tiene? Salmón Juiderito el otro día ¿Ves su salud? Sí, no, pero fue una cosita que comió Ah, bueno, ya Fue algo que comió No lo complicó en el grupo Salmón Juiderito en el grupo Dios mío Mira, mira que buen dato Mira que buen dato Escribe aquí El amigo Steve Arzolano Steve Arzolano escribe un dato Que ahorita decíamos lo de Maluma Que hizo el tema El cantante Que ese tema lo escribió Héctor Lavoy para él No señor Para esto Lavoy Y que se lo dio a Rubén Blades Letra de Rubén Blades Eso es Tú dijiste que le escribió todo la voz Sí Ay, perdón No, no Rubén Blades compuso ese tema Ah, para él Y entonces le dijo No, no, no Este tema Rubén lo escribió para sí mismo Lógico Y entonces se lo cedió No, se lo cedió no Porque tú sabes que hay temas que tú escribes Y tú dices no Yo no puedo contar esto Esto le queda bien a fulano Y eso fue Esa es la historia Realmente Sí, esa es la historia Se ha venido Y Dios mío Vamos a ver Esa es la mejor Oye, Rubén Esa es la mejor experto Que eso le ha pasado con él Que él dice Que yo debería invitarle a Ricardo Aljona No, no, no Eso te queda mejor Ya entiendo Oye, qué descarado Pues los peores como que no le gustaron los premios anoche de No ¿A la felada? Que no le gustaron anoche los premios Que no le gustaron los premios de anoche Como que no Los premios o los concursantes Ajá, Dios mío Yo no me lo encontré tan mal No, no, pero los premios per se O sea, exacto El show El show No, no, no El show con los premios O sea, los premios Algo que no le gustó fue las nominaciones Las nominaciones Las nominaciones Ah, los nominadores Los nominadores Los nominadores Hubo cosas ahí Sí, hubo unos cuantos que yo no le encontré sentido Como Enrique Iglesias, por ejemplo Sí, cómo le ganan al Tita del Año A Luis Fonsi Y a Dary Yang Y a Dary Yang Después de Despacito Y a Maluma Y a Dary Yang No, y cómo Creo que fue Prince Roy Que le ganó O no me acuerdo qué artista Fue que le ganó a Romeo No, sí el CEO Le ganó a Romeo Romeo tiene un problemita en Miami Sí, no, no Tú ves que le ganó a mí Tú ves que le ganó a mí Hola, qué tal amigo Estoy Romeo Pero hablo como La diferencia La diferencia Afuera pasa también Grabo Wellington Que una bachata Wellington No, no También ¿Tú no lo has oído? No Dios, Dios Está buena, está buena No, no me acabé Pues me buscaste, la esperaste No, tú tienes que decir Si está buena A mí me gustó Dios, Dios Increíble Esa cara Buenas 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 Mi hermano Desahogo para Andulero Para Obandy Camilo Para Obandy Camilo Obandy Ay, Obandy Un trabajo positivo Este programa de él Está bien bueno Y es para YouTube Tú alguien se lo está criticando Que se deje de eso Que si usted entra a YouTube Con una cuenta Que no es de adulto Usted no va a poder ver este canal Ahí está Ay, Obandy Camilo Obandy Camilo Dios Amo, Pepo Dios mío Obandy Camilo Guau Dios mío Dígame, señor Tengo un dato muy importante Que nos lo brinda nuestro hermano Albert Hernández Dice que los latis Los inmates que fueron ayer Son por votación Más que todo Es votación del público Ah, ya entiendo Votación del público Tenemos la bachata De Wellington Q No, no, no Si es por votación Hay que respetar eso Bueno, si es por votación Del público Lo único Lo que el público diga La bachata de Wellington Q Ya entiendo Ok, pero espérate Vamos a ir ya No, no la quiero oír Ey, está bloqueando Wellington No la quiero oír Ey, no, Wellington es mío Buena Mucho, eh Bloqueado Bloqueado, dime Que yo no estoy dando golpes de cintura Que yo no estoy dando golpes de cintura Que yo no estoy dando golpes de cintura Que yo no puedo dar golpes de cintura No ¿Por qué? No, ¿por qué no? Porque ya yo no tengo condiciones Se le rompe ¿Él qué? El hombre que se muerde en los labios Tiene mala fe No, eso no es verdad ¿Y cómo yo voy a tener mala fe bloqueado con Diana? No, así no Eso es golpe de cintura así no Voy ahorita Ah, bien Adiós bloqueado No, ese hija Ese hija Gracias Lo de Wellington Q Intenso Lo intenso el bloqueado Vamos a ver lo de Wellington Q Oye Que yo no estoy dando golpes de cintura Hay que abandonar con Don Aire Las cosas de la juventud Oye ¿Cómo que dice el bowling Que yo no estoy dando golpes de cintura? ¿Cómo es? Pero tú estás latro Aló Te digo La Wellington Aquí, aquí Aquí estamos Oye ¿Cómo que habla? A tu gusto Tú sabes que Yo le meto mano a lo que sea Al dembow y también a la bachata A la salsa Y al merengue Dale, DJ Oye Me gusta ¿Cómo te mueves así? Me gusta, mami, cómo eres Me gusta, cómo eres Oye, mami, me gusta besarte Me gusta acariciarte Me gusta tocarte Me gusta sostenerte Oye, mami, tú eres bacana Oye, mami, tú eres bonita Oye, mami, tú eres coqueta Me gusta su sonrisa Esa no es 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 No, no, no Tú sabes la gente Que tiene que estar diciendo Diablo Y Jorge no me ha dado la oportunidad Ya Y ponese disparate Buena Hola Y esta obra es para Kenny Valdés ¿Para quién? Kenny Valdés ¿Para Kenny Valdés? Gracias Sí No, ¿en qué tú le decías a Kenny Valdés? Ella no es la única que trabaja Si ella no tiene tiempo Para disfrutar de la vida Ella no tiene por qué molestarse Porque las otras lo hagan Pero, pero, espérate ¿Cómo? ¿Y cuál es Jimmy? Cuidadito, papá Oh, pero los otros días Digo, el Quisper Alta Subió una foto y ella se molestó ¿Y por qué? Y que porque eso es lo único Que tienen para mostrar Si ella no tiene cuerpo para mostrar Ella no tiene por qué sentir No, 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 no Pero espérate, espérate No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Le mandé la bachata que yo digo Almeida Yo hablaba ahorita de la actividad que hay De la actividad que hay De la fundación dominicana de accidente cerebral A propósito Cuando nos llamó el hijo de Cheche Abreu Y aquí tengo a don Félix Vinicio Lora Que está en el control Félix Vinicio Hermano, cuénteme Tú eres el presidente de esta fundación ¿Verdad? Tú eres el presidente Porque hay que ser presidente Sí, sí De cualquier institución Sí Yo salí de la presidencia de Acroarte Y me metí en la presidencia De la asociación De la fundación dominicana De accidente cerebrovascular Eh, nada Eh, primero darle gracias a Dios Por Porque me dio la segunda oportunidad de vivir Sí La segunda oportunidad de vivir Y Y cuando Cuando Porque cuando Dios me dio Me vio en el cielo Me dijo Esta no es tu hora No ha llegado la hora Y me mandó otra vez Al mundo de los vivos Y aquí estoy Con la finalidad De ayudar De prevenir De accidentes cerebrovascular Eh, lamentablemente Es la segunda causa de muerte En el mundo ¿Cómo? Y la segunda causa En el país Aquí en República Dominicana Según la Sociedad Dominicana De Neurología O sea En los accidentes cerebrovasculares Es la segunda causa de muerte En el país Y la primera Y la primera En discapacidad Por enfermedad No transmisible Mmm O sea que El 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 Hay Un ranking De 10 Enfermedades De 10 enfermedades La mortalidad Según la Organización Mundial De la Salud Eh La mortalidad De Los accidentes cerebrovascular Es la segunda causa de muerte Muy muy bien Una pregunta Félix Vinicio Entonces Eh La actividad En que consiste Cuando se va A realizar Y Y Yo creo que es interesante Llamar la atención Justamente Algunos cuidados Para evitar Realmente Este tipo de De enfermedad ¿Cuándo va a ser la actividad? Mira La actividad Es el 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 viernes El domingo 29 de octubre Día mundial O sea Es ahora Este domingo Este año Este año Vamos a celebrar Con una charla A cargo A cargo de César César Zapata El El Psicólogo El Terapeuta César Zapata Que será En el Colegio Dominicano De Periodistas En el Colegio Dominicano De Periodistas Y entonces En el marco De esa charla De la celebración El domingo A las 4 de la tarde Entonces Vamos a A celebrar Un Reconocimiento A Cheche Abreu Un reconocimiento A Cheche Abreu Porque Cheche Abreu Sufrió Un accidente Cerebrovascular Un accidente Cerebrovascular Y no importa Cuán Limitaciones Sea Que Que sea Superó Superó Y ahí se mantiene Ahí se mantiene Vivito y coleando Luchando Con amor Con alegría Con humildad Con humildad Y entonces Vamos a celebrar El 29 de octubre El 29 de El 29 de octubre Domingo 29 de octubre A las 4 de la tarde Están todos invitados Es gratis Correctamente Entonces este domingo Este domingo Este domingo Este domingo Para ir a esa charla Mira Quiero aprovechar Para Darte la gracia A ti Y pedirte Y pedirte perdón No importa No importa Si yo Te ofendí Si yo Si hice Algo Que te haya ofendido Pero El Cuando uno Sufre Un evento Que se ve Al borde De la muerte Tu estaba Ahí En el centro Si señor Centro médico dominicano Exactamente Exactamente Cuando uno Sufre Un evento Como el que yo Pasé Que se ve Que se ve Al borde De la muerte Un momento difícil Realmente Cuando Dios le da La oportunidad De vivir Entonces Uno ve La vida De otra manera Uno ve Si la ve En blanco Y negro Ahora Yo lo veo A todo color A todo color A todo color Entonces Lamentablemente Sufrí Un accidente Cero Bacular En el 2010 A 7 meses De asumir La presidencia De la asociación Dominicana Bueno Tu no habías dejado Ya la presidencia No No Era asumiendo No A 7 meses De asumir La presidencia De la asociación De cronistas De arte Y a una semana De concluir Los premios Casandra Si Correcto De concluir Los premios Yo recuerdo Eso muy bien Una Esa Semana Los premios Estaba Orondo Cruzando Desfilando La alfombra Roja Y al otro día Salí en todos Los periódicos En todas Las portadas Entregándole El premio A El gran Soberano Al gran Casandra A A este muchacho A Romeo Santos Correcto Por último Año De aventura Exactamente Y una semana Después Salgo En la misma Portada De todos Los periódicos Señores La vida Con esa Con esa Condición Con esa Condición Entonces Sufrí Una Hemiplegia Derecha Todavía Tengo Lesiones Pero también Sufrí Una afasia Que es una afasia Un trastorno Del lenguaje Ya sea Escrito Hablado O leído La primera vez Que me dieron Terapia Recuerdo En cuidado intensivo Me dice ¿Cómo tú te llamas? Yo lo sabía Cómo yo me llamaba ¿Cómo esa Señora Se llama? La señora Que está La vieja Yo lo sabía Esa era mi mamá Esa era mi mamá Entonces Escribió En el papelito Un papelito La terapeuta Del lenguaje ¿Cómo dice ahí? Yo no sabía Yo quería Que era un Hieroclífico Egipcio Ahí decía Mamá Entonces Es difícil Es difícil Es difícil Es un descontrol Total Exactamente De todo lo que tiene que ver Con tu sistema Yo caí O sea El disco duro Se me borró El disco duro Se me borró Casi se me borró Por completo Y entonces Tuve que realfabetizarme De nuevo De nuevo Valga la redundancia Comenzando Lo que si creo Lo que si creo Como estoy leyendo Aquí En este manual Que hay que tener Porque evidentemente Porque evidentemente Es un accidente Como accidente Hay variables Que tu no puedes Controlar Pero hay algunas cosas Que si tu puedes Tener en cuenta Para no tener Una situación De esta naturaleza Como es el control De la presión arterial Si usted sufre De presión arterial alta Tiene que tener Control de esto El colesterol También tener Mucho control Con el colesterol Con la diabetes Con comer saludable Hacer algo de ejercicio Y eliminar Por decir algunas cosas Los niveles de estrés Que todo eso Produce Principalmente Los niveles de estrés De estrés Porque a mi me dio Por el estrés Por el estrés Correctamente A mi me dio Por el estrés Y entonces Finalmente Finalmente Le están dando A muchos jóvenes Si 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 Miguelito Leclerc Correcto el maestro Pachi Carrasco Si señor O sea Pachi Carrasco No sobrevivió Lamentablemente No aguantó Bueno Vamos entonces A reiterar Será el próximo Domingo A las 4 de la tarde La charla La charla Y después Y ahí se le hace El reconocimiento A Cheche Abreu A Cheche Abreu El queridísimo El queridísimo Bueno Muchas gracias Don Feli Vinicio Quiero aprovechar Quiero aprovechar Para decirle Que Tengo el privilegio De Tengo el privilegio El privilegio Ninguno de los De ustedes Estaban nacidos Cuando Yo llegué A la onda musical A la onda musical Empezó conmigo Este muchacho Con el diferente A la onda musical De los mediados De los De los 80 Y entonces Yo empecé A reportar Con una grabadora Con un piano Una grabadora Esa que parecía Con una caja de muertos Grabar ¿Qué cosa que le dan Dos cositas Exactamente Y play A las dos juntas Para grabar De conocer A ese señor A Jochi Santos Hace muchos Hace muchos años Te está hablando De los 80 Para acá hermano Y yo tuve el honor De entregar el premio Al mérito periodístico A Félix Vinicius Muy bien Ya lo sabes Bueno no Pero de verdad Que es una amistad De muchos años Félix Y no Y además Me alegra Porque veo Una recuperación Muy importante Dentro de tu Estado Porque sabemos Que fue muy fuerte Y por ahí te digo Y no soy médico Pero me da la impresión Y eso ocurre también Con el tema De los infartos Que mientras más joven Es la persona Más fuerte Menos resiste No Porque que hay más Más presión Realmente Lo resiste menos Lo resiste El Como te digo El bombardeo del corazón Es mucho más fuerte Y todo eso Y le están dando A jóvenes A jóvenes A jóvenes A jóvenes Principalmente Por la pastilla Por la pastilla Estimulante Sexual Ay los jóvenes Por la pastilla Es muy importante Lo de la juventud Es porque el corazón Es más fuerte Más fuerte El músculo No es lo suficientemente Ya cansado Para Por decirlo así Un poco más cansado Y no aguanta El golpe De ese momento Tan difícil De un infarto O de un ACV Muy bien Muy bien Gracias Feli Vinicio Hermano Un aplauso Para Feli Vinicio Lola Tú y yo compadre Tú y yo compadre Tú y yo compadre No 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 Le estaba apretando Mucha atención El final No, ya no te voy a apoyar, ¿no? Oye, el intro era hablando. Oye, me acabamos de ir. Un testimonio hermoso de Félix Vinicius Lora. No me meto en Wellington Q. Y Alparazzo. Vas a seguir, dios. Ponlo allá en Correa. Ponlo allá. ¡Oh! Ponlo allá. Ponlo allá. Ponlo allá. A Dorance. Te voy a llevar. Ponlo. No, no, no. Oye, Lito, que hayan hablando. Óyelo ahí. Cuando Dorance te va a llevar a hablar, Dorazzo. No, no, no. Oye, Lito, oye el intro, nada más. No, 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 ahora no. ¡Ahora no, ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no!